qué tal mis amigos travesías urbanas méxico dss circulando por la calle de absterdán aquí en la colonia del valle colindante con otras colonias déjenme checar bien mi google map como que ando medio perdido esta calle popocatépetl colonia ya vi es hipódromo condesa bueno en la colonia condesa avenida absterdán calle absterdán con colonia hipódromo condesa voy a recorrer este camión porque quiero que vean observen hay áreas de comida ahí atrás que me interesaron muy tranquilas vengo de por allá de indios verdes a la altura de ese tram indios verdes la terminal un calor de el nabo insoportable de verdad insoportable llega venía por insurgentes y me viene este me agarró un atajo para agarrar hacia la colonia del valle y me metía en estas calles citas y chulada popocaté vean estos tres aquí que son están grabando un set de grabación móvil bueno es que aquí se graban muchas películas novelas cortos de comerciales y demás chula de avenida esta me fascino ve como los restaurantes aquí se salen agarran lo que es un carril lo habían permitido en pandemia pero ya lo quitaron y vean medio restauran afuera tomándose su copa entre la sombra de los árboles chulada papa travesías urbanas méxico dss voy cruzando aquí continuo por ápsterdome el camillón hermoso lleno de vegetación vean esos árboles y les decía que me interné aquí para agarrar un atajo vean esos gotas ahí a mitad de la calle ahí tomando el sol la resolancia y me gustó mucho esta sombra está estos árboles chulada rojo bistrot es lo que les decía de los restaurantes calle absurden entre calle parras hipódromo condesa una sombra muy padre perrona aquí aquí está el parquímetro si te quieres estacionar aquí chécate este es el parquímetro hipódromo condesa si están marcados los carriles o los cajones de los carros en blanco con azul no es de que vengas y te plantes ahí te quedes y te vayas si no tiene tu boleto tu auto se lo lleva la grúa o le ponen una araña qué rico pasaje chulo 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 de bonito ápsterdome hipódromo condesa muy bonito lugar voy a vivir aquí a la izquierda para regresarme inhala y exhala vean ahí otro jacalito así que son jacales acondicionados para el café para el restaurante y demás un rol por esta colonia hipódromo condesa en la calle de ápsterdome respirando tranquilidad sombra viendo los árboles el camellón muy tranquilo por aquí vieron que hace un rato se estaba rodando una película ciudad de méxico alcaldía coctemo colonia hipódromo condesa calle de ápsterdome con cruce con otras muchas más vean ahí los restaurantes muy coloniales otro jacalito ya es como que una moda aquí vean de las heladerías cafés y demás ápsterdome esquina avenida sonora hipódromo condesa alcaldía coctemo dale like comparte suscríbete a este canal travesías urbanas méxico dss el vino entrepente es el sangre suicida travesías urbanas méxico dss pronto nuevo programa en donde tomaré participación en cuestión de lucha libre apóyame sígueme ahí vemos otro parquímetro así los parquímetros en la colonia hipódromo condesa alcaldía coctemo no pues si la ciudad de méxico tiene unos espacios muy perrones muy chingones vean ahí están rodando una película estamos llevadosos ahí se ve interesante no voy a parquear tantito a ver si no me infracción dale like comparte suscríbete tu amigo el vino entrepente ese es el sangre suicida tu inspiración bien pues me